Me gusta porque la palabra normal en este juego la entienden como nosotros en el canal Fijaos, tenemos que pasárnoslo a cámara lenta Cuidado, cuidado, no sé qué tengo que hacer pero que es una locura de jefe, que esto es imposible pasárselo En serio, no me esperaba este final, creo que nadie se esperaba un final así en este juego Voy a ser breve Estos últimos días muchos de vosotros me lleváis recomendando un juego Tengo que decir que me sorprende bastante porque el juego se llama Una historia de campamento normal Y otra cosa no, pero el título llamativo no es No sé, el monstruo del campamento, pesadilla en el campamento, pongo un chusco en un campamento Algo que tenga tirón, pero una historia de campamento normal Pues oye, lo que es llamarme la atención no lo hace el juego Pero bueno, si muchos me lo habéis recomendado, voy a probarlo Una historia de campamento normal Es que en este canal esa palabra no pega Así que como siempre, muy a tope porque ¡comienza! Muy buenas, chicos y chicas, soy Crows y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Vale, esto ya ha empezado Dice, este juego va a ser otra historia, ¿verdad? Es raro que se llame el campamento, pero nosotros estamos en un ascensor Bien, vamos a ver qué sucede Verás como este juego sea un chusco Hola a todo el mundo, Jerry Jerry, ya te veo cara de malo Hoy iremos de campamento Dice, ¿por qué nadie está emocionado? Ah, dice, quizá porque no es el primer juego de campamento que hay Pero este es diferente Este juego creo que tiene algo que nos va a engañar Aunque Jerry va a ser el malo, ya veréis Es que me estoy imaginando que va a ser un chusco de juego En el que no va a pasar nada emocionante Y vamos a perder el tiempo todo Dice, aquí todo es bonito y seguro Mira, una increíble rana A ver, pero, dice, es cute Pero vamos a, vamos a ver algo interesante, por favor ¡Ojo, cuidado, la rana! ¡La rana! ¡La rana! ¡La rana! ¡Rana! Algunas veces la naturaleza puede ser cruel Pero vamos a ver de qué va este juego Vamos a continuar nuestro camino Dice, 99,9% seguro No me fío de Jerry Acabamos de empezar Es más, si os fijáis, Jerry lleva las gafas del Italianini No serás tú al Italianini, ¿verdad? Esto parece ser muy seguro Es seguro, lo sabéis, ¿no? Esto, esto tiene algo raro Seguro, vamos Dice, ¿qué pasa, Jerry? Madre mía, si no se le ve la cabeza ¿Qué, amigo? ¿Tú no hables que no se te ve la cabeza en el diálogo? Algo hay aquí con nosotros Ya empezamos Ya empezamos ¡Ya empezamos! ¡Ya salen los monstruos! ¡Un monstruo! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, que no me deja, no me deja! Es solo Bob ¿De qué va esto? Sí, es solo Bob Vamos a ver, ¿me estás diciendo ahora que Bob es el perro? No os preocupéis Dice que es un monstruo pacífico Pero que ahora Bob es el perro O sea, dice, un campamento normal Y en el campamento normal ya el perro es un monstruo Dice, la cuerda debe haberse roto De todas formas, le ataré otra vez Vale, me gusta porque ya de primeras no estoy entendiendo nada Ven con nosotros, Bob Es que es el perro En el campamento tienen un perro y es un monstruo No, no, vale Me gusta una historia de campamento normal Me gusta porque la palabra normal En este juego la entienden como nosotros en el canal Así que este juego está hecho para nosotros Han atado a Bob Es que es el perro Que tiene un cacharro para comer y otro para beber Pero ¿cómo podéis tener un monstruo perro? Sí, dicen, es un perro Es que es un perro O sea, es raro Esta es la cabaña Pero nosotros no vamos a dormir Vamos a dormir fuera Os mostraré los baños Importante los baños No, no, no Los baños son importantes siempre No me gusta que no me deje poner primera persona El juego no te deja poner primera persona Esto es lo máximo que puedo poner de primera persona Con todo el melón delante de la cámara Dice, esto es el baño Vamos a entrar Ojo que hay alguien Eh, que hay alguien Hay alguien poniendo un chusco Está leyendo mientras pone un chusco Yo soy parecido Yo me pongo con el iPad Ojo Que abre, que abre, que abre Jerry ¿Quién es este tío? No lo sé Jerry Jerry A por él A por él Ah, que no me deja salir ¿Dónde está? Que se ha ido, se ha ido para allí Habrás tirado de la cadena Al menos no Dice, y él no se lavó las manos O sea, acaba de salir Una persona enmascarada Que acaba de plantar un chusco Que probablemente sea un asesino Y aquí los suscriptores Lo primero que piensan es Si se ha lavado las manos Después de poner el chusco O no No, no, está bien Está bien Dice, ya es de noche Necesitamos algo de madera Para encender el fuego Sería bueno si vosotros Pudieses conseguir algo de madera Dice, ¿y tú no nos ayudarás? Dice Jerry Yo, hombre, por supuesto Y el perro también si quiere Dice, ah, ok Ah, que nos ayuda Jerry Mira, mira, mira Cómo coge la madera Ahí está Jerry, muy bien Y nosotros nos sentamos a descansar Dice, hecho Hice mi parte Ahora es vuestro turno Estoy empezando a odiar a Jerry Consigue algo de madera Yo me voy a acariciar al perro Estoy cansado Me quedo controlando al perro Ya está, ya está Buen trabajo Sentémonos todos Vamos a comer algunos sándwiches Mira, mira, mira Estas cosas siempre están envenenadas Pero supuestamente Es una historia De campamento normal Así que no tiene por qué pasar nada Espera Ya está Dice, parece que los sándwiches Están envenenados Bien No, no Bien Jerry Dice, ¿los comisteis? No No, 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 no Nah Es solo una broma Solo estaba intentando asustar a todo el mundo Les estoy diciendo que si podemos matar a Jerry Y ahora Jerry dice que se va A por él A por él Vamos a por él Que no te vas Ah, que no nos deja Jerry se va y nosotros nos quedamos aquí Estoy empezando a pensar que este juego es pacífico Me encanta cuando habla el cuerpo estufa Porque a todos se nos ve la cara menos a él ¿Qué fue eso? Han sonado arbustos Han sonado arbustos Nos podemos meter en la tienda de campaña todos, amigos ¿Estás ahí, Jerry? Verás ¡Ojo! ¡Bob, el perro! Oh, solo es Bob El cuerpo estufa Y es que no se le ve Habla un sombrero Ey, Bob ¿Qué estás haciendo aquí? Es que, de verdad Estamos tratando a un monstruo como si fuese un perro Creo que él no puede hablar ¿Pero cómo va a hablar? Ayuda ¿Cómo que ayuda? ¿Cómo que el perro nos está pidiendo ayuda? Eh... ¿De qué va esto? ¿Un conejo ahora sale? Ahora va a venir el águila Se va a llevar al conejo Dice, es solo un conejo Esto lo dice un sombrero Bob ¿Te asustan los conejos? ¡Ojo que hay alguien! ¡Que hay alguien ahí detrás! ¡Se va a cargar al conejo! ¡Se va a cargar al conejo! Es el de la máscara El que estaba poniendo un chusco ¡Oh, que se está cargando a alguien! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no podemos salir Que no nos deja salir Y a la cabaña A la cabaña A la cabaña a todos Bob Entra Bob Bob ¿Han matado a Bob? ¿Han matado a Bob? Bob 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 Que nos quedamos sin perro Si estaba intentando entrar Dice, debemos dejarle entrar Sí, 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 sí Sí, 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 por favor Hay que dejar entrar a Bob 100% de votos que sí No, pero no pongáis que no Que es Bob Por favor, abridle a Bob Vale, vale Somos buenos Probablemente Bob nos traicione Pero no pasa nada Mira, y ahí viene Jerry Vale, Jerry no nos ve en el campamento Y dice Jerry va a ser el malo Es que estoy seguro que Jerry va a ser el malo Dice, ¿qué ha pasado con el conejo? Dice, ¿qué está sucediendo aquí? El conejo ha muerto seguro Fuimos atacados por un hombre en mascarada Y por eso vinimos a la cabaña Bob nos siguió y le dejamos entrar Dice, eso es una historia terrible Podemos dormir en la cabaña esta noche No hay razón para estar asustado Este lugar es 99,9% seguro Ahora vamos a dormir Pero primero necesitamos atar a Bob otra vez Pero fuera no No atéis a Bob fuera, por favor O Bob o Jerry nos va a traicionar Seguro Grito Un grito ¿Qué ha escuchado un grito? ¿Qué fue eso? Vamos a bajar Ah, que no nos deja bajar Dice, fui yo Tuve una pesadilla Jerry, ¿pero qué te pasa en el cerebro? ¿En serio? ¿Pero qué le pasa a este hombre? Dice, venga, vamos a dormir otra vez Dice, no puedo Necesito mi osito de peluche ¿Y dónde está? Estoy preguntando yo Lo olvidé en el baño Claro, donde casualmente Nos hemos encontrado Ahí está Al gato Este es el gato Y el otro es el perro Este es el gato No, lo necesito Pues venga, Jerry, ve tú Dice, ¿podríais conseguirlo por mí? Hay un asesino fuera Y quiere Que vayamos solo a por tu osito de peluche Ah, Jerry se enfada encima Dice, lo primero de todo No hay un asesino Y lo segundo Yo realmente no puedo dormir Sin mi osito de peluche Y si yo no duermo El juego no continuará Nos amenaza con no continuar la historia Si no vamos a por su osito de peluche O sea, es como que estamos en un juego Pero sabemos realmente que estamos en un juego O sea, que estamos jugando a un juego Hay gente que se ha quedado en la cabaña Y dice, ¿a dónde van? Yo me quedo aquí Hombre, pues a buscar el osito Por favor, ahí tenemos al osito Ahora solo necesitamos regresar Va a aparecer el asesino, seguro Está aquí plantando un chusco No, 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 no El asesino no está, eh Tenemos que ir No tenemos que ir Es que me está dando miedo No vayan, no, chicos ¡Ojo! Que sí hay que ir Que sí hay que ir Que está aquí Yo tampoco pensaba ¡Ojo! Que está ahí Cuidado, Polo Que tiene una pistola Que tiene una pistola Cuidado, cuidado Pero bueno, pero bueno Pero no tenía un cuchillo Pero vamos a ver Es que no nos deja correr el juego Que está disparando Elenita, estás perdiendo mucha salud Esto no es normal No es normal ¿Cómo que un campamento de historia normal? Nos está siguiendo aquí un asesino Porque hemos ido a por un osito de peluche ¿Qué es esto, Jerry? Jerry Matemos a Jerry A todo esto Bob nos está mirando con su sonrisa tan bonita Bob, lo que me hizo quererte Fue tu sonrisa ¡Ojo! Están allí, están allí ¿Dónde está Jerry? Allí, allí, allí Jerry y Bob están aquí Encuentra a Jerry Si está abajo ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno Música triste ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay música triste? ¿Estás seguro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vas a abandonar al perro Bob 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 dijo que este lugar Era demasiado peligroso para él Pero para él y para todos Dice, no lo entiendo Pero Jerry, si te lo estamos diciendo Mírale, se ha quedado triste, Jerry Si es que le has echado tú, Bob Por no creernos Has echado a Bob Ya verás como Bob ahora Viene en plan Venganza A matarnos o algo así Es que seguro Necesitamos esperar aquí Hasta que la lluvia pare Este lugar es 99,9% seguro Sí, claro Aquí dice que ha caído un rayo Ahora la cabaña incendiándose Venga ya, hombre Es que cada vez es más irreal esto Fuego, fuego Pero si está lloviendo y hay fuego El fuego tendría que... Venga, sí, claro Ahora nos dice que entremos a una cueva Que pone 0% seguro Dice, está bien Nosotros podemos estar aquí Esperar ayuda No, no, no Vamos a la cueva A la cueva Cueva, cueva, cueva Cueva Así me gusta Un 80%, 83% Dice que a la cueva No, no, a la cueva todo Quiero ir a la cueva Me la quiero jugar Vamos a la cueva Dice un sombrero Vamos a la cueva Mira, mira como está la... Oye ¿Qué dices tú? ¡Ojo de alesino! No me lo creo No me lo creo Cuidado, cuidado Ya le está lanzando cuchillos Cuidado que hace sentada Levántate, levántate Que se carga el cuerpo estufa Vamos, rápido, rápido Rápido Uy, que está lanzando cuchillos Pero bueno En serio, o sea Que se está cargando al bocadillo Que se está cargando al bocadillo Oye, han perdido mucha salud todos Uf, esto huele a parkour Esto huele a parkour En todos los juegos de historia Tiene que haber un obis Dice, yo soy un pro Un jugador pro en los obis Mirad, verad Verás, 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 Jerry Verás, Jerry Dice que es pro player de los obis Que se le da muy bien Vamos, Jerry Aquí voy Venga, Jerry Dale ahí, tú primero Que siempre eres el primero ¡Ojo, cuidado, Jerry! Se nos ha matado, Jerry Dice, Jerry, ¿estás bien? A ver, tiene la cabeza separada del cuerpo Bien, creo que no está El guía se nos ha matado Dice, está muerto Efectivamente, hombre Tiene la cabeza y los brazos separados del cuerpo Dice, necesitamos ir El agua, ¡ojo! Que está subiendo el agua Cuidado, 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 cuidado Es que no podemos correr Parecía un obis sencillo Pero está subiendo el agua Esto lo hace más complicado Que no muera nadie Ha muerto alguien Creo que ha muerto alguien He visto un cuerpo ahí He visto un cuerpo Tranquilos, tranquilos Podemos hacerlo El agua está subiendo, por favor Que no muera nadie ¿Ha muerto alguien? ¡Ah, sí, sí! Ha muerto alguien El bocadillo ha muerto He pagado Robux para volver aquí Dice, eso estuvo cerca No, no, y tan cerca Como que has muerto Y Jerry se fue A ver, tampoco le echo mucho de menos a Jerry ¡Ojo! Dice que como, como, como ha vuelto Jerry Compré un revivir Fueron 15 Robux Es que veis, es un juego raro Porque es como que somos conscientes De que estamos en un juego metido Ahora necesitamos salir de aquí Venga, vámonos, vámonos Dice, no, no, no Está el asesino ¿Le has visto? ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos o no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí tenemos al asesino! ¡Hola! Lo hiciste Sobrevivisteis hasta el final Pero tengo malas noticias Estoy con vuestro amigo Ahí está Jerry atrapado Tampoco importa tanto, eh Ayudadme Quédatelo Te estoy diciendo que se lo quede No hay problema Dice, para salvarle necesitáis Eh, derrotarme Que no, que no, que no hace falta Para mí que se muera Jerry Y para mí, para mí también Bueno, me voy Yo también Hasta luego, eh Ha sido un placer Venga Vámonos, vámonos Nada, nada No, no quiero No quiero ¡Ah! Revivir 15 Robux malgastados No, no, está bien Acabo de malgastar ¡Un juego! Ahora ya no nos deja salir Mira, estáis todos aquí Échame, que me acabo de matar Acabo de malgastar 15 Robux ¿Pero esto qué es? Que tiene un... Que tiene... Pero bueno Pero bueno Que tiene un bazooka ¿Pero esto qué es? Que a mí no me disparen Dispara otro Ah, que se caen las torres y todo Quedaos, quedaos Que se están cayendo las... Bueno, el bocadillo Ah, que son granadas de fuego Cuidado, que está la gente ardiendo Pero vamos a ver Ojo, ojo Está el mapa ardiendo Cuidado Fijaos, tenemos que pasarnoslo a cámara lenta Podemos ver las balas de la pistola Y tenemos que pasarnoslo a cámara lenta Se solo estaba calentando Y seguimos con el bazooka Vale, pero ¿Cómo nos lo cargamos? No sé qué hacer ¿Cómo nos lo cargamos? Oye, intentad descubrir algo, por favor No le podemos... Cuidado, cuidado Otra vez Empieza la cámara lenta Me ha dado, me ha dado ¿Qué tenemos que hacer? Esperando a que se quede sin balas Pero se va a quedar sin balas en algún momento Cuidado, ya estoy ardiendo Que estoy perdiendo salud, por favor Que se pierde mucha salud Mientras... Ojo, otro Bueno, bueno, bueno Salgo siempre ardiendo Pero ¿Qué pasa? Que mi pelo arde bien Yo creo que tenemos que hacer otra cosa 72 de vida Cuidado Oye, no tenemos que golpearle de alguna forma Así o haciendo algo Tengo una antorcha No, no sé No sé qué tenemos que hacer Rao, lánzale una Te ha censurado Oye, estoy perdiendo mucha salud No sé si voy a sobrevivir Fijaos, otra vez a cámara lenta Con una metralleta Vamos a hacerlo más difícil Más duro Ahora que vas a... Bueno, estamos muriendo Que la gente se está quedando sin salud Que quedo 58 de vida Fijaos Que se está complicando esto mucho Pero bueno, pero bueno Que no puedo sobrevivir, chicos Que voy a morir, voy a morir Pero que no 50 de vida Ahora empieza con la metralleta A cámara lenta Cuidado esos balazos Una sexta, 38 de vida Que estamos de salud Estamos acabados Pero, pero Este jefe que se acaban de inventar Pero que esto es una locura Cuidado, cuidado No sé qué tengo que hacer Pero que es una locura de jefe Que esto es imposible pasárselo Que no me lo voy a poder pasar Que es imposible Que es imposible 24 de vida Es imposible, voy a morir Que no se puede Que no se puede Ojo, ha muerto uno Ha muerto uno Mira, mira la salud que nos queda Pero felicidades El juego termina aquí ¿Cómo que termina aquí? Dice Jaja, eso fue bueno, mal ¿Qué quieres, mal? Dice que parece muy... Como que da miedo con esa máscara Jaja, sí Yo me la quitaré ¿Pero quién es este hombre ahora? No logro entenderlo ¿Qué sucede aquí? Pues no lo sé Dice que estaban... Que los dos estaban compinchados Él no es un asesino real Pues oye, para no ser un asesino real No se ha matado a la mayoría Dice, pero él estaba intentando realmente matarlo ¿Por qué los dos hicisteis esto? Porque nosotros queríamos hacer Un buen juego de terror Un juego original Con una idea original Pero si ya hay una historia Que se llama campamento Nadie pensaría hacer Un juego de terror Donde tú estás en un campamento Dice, sí, es original Pero vamos a ver Si las historias de terror Las historias de Roblox Todas salieron de un juego Que se llama campamento Que es el original Se están riendo de ese juego Dice, antes de todo eso Yo contraté al monstruo Para que nos ayudase Pero él era demasiado pacífico Y necesitamos atarle Para que no nos arruinase todo O sea, que Pop era bueno Y dice que lo único que podían hacer Era quemar su hermano Que le gustaban los juegos de terror Que él fuese el malo Nuestro objetivo era alcanzar La página principal de Roblox Pero vamos a ver Pero qué juego más extraño Dice, estoy sorprendido En serio No me esperaba este final Creo que nadie se esperaba Un final así en este juego Solo una pregunta ¿Por qué nosotros empezamos En un ascensor? Sí, un ascensor Es la cosa más misteriosa Y asustadiza Mira, Bob ¡Ojo, Bob! Que aquí no ha terminado la historia Detrás tuya Se lo va a cargar Se lo va a cargar Cárgatelo, Bob Estamos contigo, Bob Cárgatelo Por favor No me dispares Bob Cárgatelo ¡Ojo! Que se lo carga Que se lo carga Que se lo carga Ha sonado Ha sonado Se lo ha cargado ¡Bravo, Bob! ¡Bravo, Bob! Esto es a lo que yo llamaría karma Sí, Crao A ti el karma también Se te da muy bien ¡Ojo! Ha aparecido Ha aparecido Marco otra vez 15 Robux para revivir Madre mía Qué juego tan raro Por favor A ver Nos falta Uno, dos, cuatro, seis Hemos empezado siete Falta alguien Dice Intentabas matarnos Pero dice Mar, no Solo estaba intentando hacer un juego de miedo Baja el arma Y vamos a hablar Dice Queremos disculparnos No me vale Nos habéis intentado matar Solo por intentar crear un juego de terror ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¡Oh! Este es el creador de camping Es el creador de camping Del juego que os digo Fue el primer creador En crear un juego de historia A raíz de camping De lo que hizo este creador Todos los juegos de historia Que conocéis en Roblox Son gracias a él Dice Soy un creador de Roblox Y actualmente estoy creando un juego camping O sea Están dando por hecho Que este juego es anterior a camping Es mentira Dice Mark Ja 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 ¿Lo escuchaste Jerry? Un juego llamado camping Dice LOL Eso no tendrá éxito Y fue el juego con más éxito De todo Roblox De todos los juegos de historia Vi lo que hiciste Bob Tú eres un monstruo muy bueno ¿Quieres trabajar en mi juego? Ojo Ojo Bob salió de este juego Bob di que sí Vete con el bueno Vas a decir que sí Porque apareces ahí Ves dice que sí Y se va Bob a trabajar Al juego de camping Dice que sí Que tendrás un mejor trabajo Y un mejor sueldo Con ese hombre Dice sabes qué Estoy cansado de esto Me voy a otro lugar A relajarme Oye pues me ha gustado mucho Este juego eh Es un juego que dicen Que es un campamento normal Pero para mí Creo que es un juego De historia Totalmente diferente A lo que he jugado Hasta ahora No os digo lo que hay dentro Sino la historia Nunca me había encontrado Una historia tan original Así que nada Aquí tenéis Una historia De campamento Normal Si has llegado a esta parte Del vídeo Es porque eres un Caramortadela De verdad Nada Aquí te dejo un vídeo Por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar Por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco Pasa nada Choca Choca Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo eh Adiós